Uwari, omatsu, sezuna ni Kimi wa El capitulo empezó con lo del aire acondicionado que están con calor y tal y que no están contando tanto NASA como su casa Y pues eso es lo que pasó, estaban con calor tanto NASA como su casa y pues encima el aire acondicionado se ha estropeado Ya que era antiguo y pues nada, le acaban diciendo a canalmen si pueden comprar uno y dice que si Pero dice que obviamente tardarán como varias semanas en venir porque obviamente los técnicos están a full de trabajo y que no puedan venir Así que pues eso, a lo cual su casa dice no, y dice NASA no, no se preocupe, yo puedo hacerlo, yo puedo montarlo Así que pues nada, al final acaban comprando, acaban de ir a una tienda y pues en 5 segundos NASA ya había comprado, había gestionado todo Y ya le iban a enviar pedido a casa por la tarde, que se lo hicieron, que se lo hicieron que me hizo bastante gracia la verdad Y pues nada, en NASA un mastobonte, en 5 segundos ya sabía cual era que había que comprar y todo, cual era el mejor Así que pues nada, lo acabo yendo y acabo yendo después a por la tienda de una amiga que tenía las herramientas para hacer el... Para montar el aire acondicionado, así que pues nada, la acaba yendo y le acaba diciendo que conoce a esa chica y no se que, que es muy joven, que no se que Y le cuenta que era su compañera de la secundaria y que se llevaba muy bien y poca cosa más A lo cual pues ya está distridísima y tal, que por cierto, luego digo, pero bueno, ahora lo digo Eh, empieza a decirlo si, y dice, NASA me ha casado, no se que, y dice, ah si bien, no se que, empieza a seguir y todo lenta Hasta que de repente dice, eh, estas casado? Y dice si, con su casa, con esta mi esposa y tal, se presenta y tal, y bueno Y de hecho ya se sonroja y se sorprende diciendo, oh, y como la, eh, que tal y no se que, y bien, y le acaba regalando algo para el váter Bien, eh, y poca cosa más, pero bueno, que le acaban celebrando, se acaba, le acaba dando la enhorabuena a NASA y a su casa Por que están casados Y nada, la verdad que al final ella se queda sonrojadísima y tal, que a mi me va a entender de hecho Y a lo largo, después que después vuelve NASA, en otra escena, pero bueno A mi me va a entender de que, de que, le gustaba a NASA, aunque no lo dijese como tal ella Pero tenia cara de que si le llamaba a la atención NASA, pero bueno, otra más NASA, ya van dos, eh Bueno, en Kaname contamos tres, eh, de verdad, NASA, pero bueno Eh... Bueno, nada, después vuelve a la casa, monta el aire acondicionado, no sale nada, y ya está, todo piola, todo bobo épico, y ya está Así que nada, disfruta, primero siente frío su casa, que por cierto me encanta que dice que la cuida al rey el resto de la vida y tal Que de hecho aquí también descubrimos algo a NASA, dice que le cuenta una escena de que, cuando están los tres y los tres, dice que nunca iba a sentir algo así Algo así la vida, o sea, del romance y tal, y hasta que claro, cuenta ya lo de que la misma NASA la hizo una mala a primera vista, y es cuando lo sintió Así que... Si no hubiese sido por ella, deciría que hubiese sido como la otra amiga, que no... No hubiese cambiado, o sea, si hubiese sido así, soltero, y no hubiese sido casi nada, amor, y poca cosa más, y no se si no muera nunca más Así que, o de nadie al menos, así que bueno, nos cuenta eso, y que dice que es... No, no, así que se va a ella, o lo que sea, su casa se va... Siempre el amor de su vida, y poca cosa más, y sonrojadas las dos chicas, y ya está Pero bueno, después, sigue pensando su casa en eso que ha dicho, y sigue sonrojadísima, pero bueno Se va al baño, se relaja, y ya está, después se disfruta una de conexión, duerme los dos juntos, y se pelan de frío Porque lo hacen muy frío, después se mueren de calor, porque está muy... muy así Pero bueno, que al final caen en temperatura media, se caen dando un beso en los dos, de buenas noches, y se sonrojan más, se caen tanto calientes Y al final, pues, ni uno ni otro, pero bueno La verdad que es muy bonita esa parte, como se preocupan uno del otro, buenísimo los dos Y... y... y poca cosa más Así que, bueno, después nos pasa la otra escena, que ya va a pasar el día siguiente Vemos que Kaname está en sus clases, luego su casa está ahí, en trabajo Vemos que aparecen una chiquita linda, moreñita y tal A lo cual acaba diciendo que buscaba a Kaname, que no sé qué, y empieza con todo ese porcentaje Y ahí diciendo que no, empieza a discutir las dos Pero bueno, luego Kaname llega, acaba diciendo que tenía clase Y como se acuerda que había clase, en fin, acaba discutiendo Luego su casa, ese Nasa también conoce a la chica, y empieza a hablar y poca cosa más A lo cual, pues también acaba felicitando la boda con... con su casa Que primero confunde que se iba a casa, que se había casado con Kaname Muy bien Pero bueno, eh... Kiuma se llamaba Pero bueno, que al final discuten, después no le hace caso el consejo de... de... nuestra querida Kaname No le va a dar consejo, o sea, que quería que le contase En fin, la chica es muy tontísima, pero muy tontísima Pero como le dicen tanto en su casa como... 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 como Kaname Muy tonta, pero es muy linda Pero bueno, así que nada, eh... así... sin consejo en la que acabó la cosa Después Nasa vuelve a dejar las herramientas citando la otra amiga Y ahí dice que le cuente más cosas de cómo se está casado y tal Lo que ha descubierto, y dice que se ha expandido el mundo con nuevas personas Con tal, ha estado casado, ha disfrutado más Y que... está bien, la verdad Le gusta y pues la otra dice, ah, tendría que conseguirme una esposa Y también su casa también se sonroja cuando pregunta de cuánto peso se da con... con su casa Digo, con... con Nasa Eh... Quien tiene más significativa, que no sé qué... bueno... madre mía Sonrojo total por la pobre... por la pobre su casa, pobrecita Pero bueno, más linda la verdad Así que nada, vamos a ver quién nos trae el capítulo número 8 Disfrutadlo, lo comentamos y a ver quién nos trae para... para el viernes O sea, es que no puedo, si no os sucede No se olvide que el marido es un broma Ni siquiera, por que las se nos ha ayudado Que es la casa del mundo Ah, yo, mi nombre lo dije No hay tantos cosas que no reconciliaron Las cosas que no están musulmanes Que es la palabra para que lo recorrí en la plataforma Se les quiera leer hasta 100 veces Eso es eso Por eso, me queda Por eso me quita decirlo Lo desayuno de la gacha con los coches y dije bien vuelve a ella pero bueno a ver todo he tirado por la parte de allá obviamente ha registrado antes lo contiene no 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 voy a decir más porque lo habéis visto a ver a veces levanta su casa la vemos aquí levantada no sabía que había sido una sauna y una sato apulínse vemos que todo está estampado con nasa mi hermana ya empezó con sus locuras si están hablando en el avance de kaname yaya su casa se está descojando hay veces que queremos contenernos su casa furra su casa matita luego kaname otra vez espiando a nas pobrecito le han dicho todo el chinchiqueta puestas pone esa frase de fondo de pantalla y lea 100 veces luego también vemos aquí a su casa sonrojada nasa en las duches y tal por eso cuando te vienes ganas de rendir bien con estas gachas no se está nervioso por lo que está esperando está en un sauna no tienes remedio con su casa no se está nervioso hay 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 ay ay cuidaos esa mano donde va cuidaos esa mano nasa donde va cuidado cuidao nasa no digo más en fin esperemos que nos mata el capitulo numero 8 para Para el viernes, pero Madre mía, tiene una pintaza Una sábado va a volver a comer otra vez Pero es putísima madre Pero es putísima madre Vale, va a comer bien Ay, la vida El casado, en fin Veríamos que va a estar el capítulo número 8, repito, así que nada más Yo aquí lo dejo y nos vemos, vale Hasta la próxima Chau!